Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a reparar un foco LED, vamos a ver el paso a paso y el orden en el cual hay que medir los componentes y bueno esto está relacionado con uno de los vídeos anteriores en el cual les hablaba de las fallas principales que tienen los focos LED así que les voy a dejar el enlace a ese vídeo acá arriba en las tarjetas y también debajo en la descripción así que bueno antes de comenzar asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones así no se pierden de cuando subo un nuevo vídeo este es el foco que vamos a reparar y quiero que observen que en este caso se nota en este LED perfectamente que tiene un punto negro se nota que realmente ese LED está quemado pero bueno vamos a hacer de cuenta que todos los LEDs están de la misma forma que ese punto negro no está ahí así que lo primero que tenemos que hacer el primer componente a medir siempre van a ser los LEDs vamos a usar las puntas que les mostré en el vídeo anterior y también esta fuente variable que quiero que tengan en cuenta una cosa y es que las distintas marcas utilizan distintos LEDs para los focos LEDs o ya sea un tubo LED y no siempre los LEDs encienden o funcionan con el mismo voltaje y por eso es que vamos a utilizar una fuente variable en este caso tenemos de 3 a 12 volt y con eso va a ser más que suficiente para probar los LEDs las puntas ya están conectadas a la fuente que ahora está en 4 volt y medio y bueno pueden ustedes si quieren mirar la polaridad de los LEDs pueden fijarse pueden tomar de referencia el capacitor y seguir las pistas y si no directamente probamos de un lado el positivo y el negativo y luego damos vuelta las puntas para ver cuál es la polaridad de los LEDs fíjense ahí tenemos este LED que encendió y este no encendió ah ah ahí está había un mal contacto bueno ahora sí está encendido así que con 4 volt y medio ya tenemos estos LEDs encendiendo bueno vamos a probar ese que sabemos que está quemado y vamos a probar el que sigue enciende perfectamente y el último enciende perfectamente bueno como pueden ver acá obviamente estaba quemado el LED así que bueno en este caso para reparar el foco LED lo que vamos a hacer es puentear o reemplazar el LED pero bueno yo no tengo para soldar SMD así que directamente lo que vamos a hacer es puentear este LED para esto vamos a utilizar un cúter y vamos a retirar toda la parte amarilla del LED teniendo cuidado con todo el resto de los componentes y ahora simplemente vamos a soldar con un poquito de estaño vamos a puentear ahí las dos láminas con el LED ya puenteado vamos a pasar a probar el foco acá tengo un porta lámparas y un pequeño alargue y como pueden ver el foco ya está funcionando otra vez una cosa que deben tener en cuenta cuando reparan un foco LED que tiene uno o dos LEDs quemados es modificar el tema de la corriente a la que están trabajando los LEDs yo eso lo expliqué muy bien en un video anterior que les voy a dejar el enlace acá arriba en las tarjetas y también en la descripción en el cual explico bien en detalle paso a paso como modificar un foco LED y les recomiendo muchísimo que lo hagan cuando reparan un LED que tiene un un foco LED que tiene un LED quemado una cosa que quedó por comentarles a la hora de probar los LEDs como vieron empezamos con 4 volt y medio y ya con eso encendieron los LEDs pero bueno si ustedes miden todos los LEDs con el positivo y el negativo de un lado y luego dan vuelta las puntas y miden todo y tampoco encienden ahí van a subir un poquito el voltaje miden todo de vuelta hasta que encuentran el voltaje al que encienden los LEDs ahora si ustedes midieron todos los LEDs y todos encienden perfectamente lo segundo a comprobar es el capacitor o los capacitores que pueda tener el foco antes de medir el capacitor hagan una inspección visual observen que el capacitor en la parte de arriba esté perfectamente plano que esa parte no se haya inflado porque si está un poquito inflado ya lo que van a tener que hacer es reemplazar ese capacitor porque ya no está en condiciones así que también vamos a medirlo y lo que vamos a hacer es poner el multímetro en continuidad observen que si está en continuidad el multímetro suena y bueno lo que vamos a hacer es medir entonces el capacitor que si cuando medimos los pines del capacitor suena el multímetro significa que ese capacitor está en cortocircuito y tendrían ustedes que también reemplazarlo como pueden notar el multímetro no hace ningún ruido eso significa que el capacitor no está en cortocircuito y bueno si llegaron a este punto en el cual ya comprobaron los LEDs y también el capacitor y posiblemente el fallo que tenga el foco que ustedes tienen sea en el integrado que regula la corriente a la que están trabajando los LEDs y bueno en ese caso directamente les recomendaría que tiren directamente ese foco y bueno amigos hasta acá el video de hoy espero que les haya resultado útil cualquier pregunta ya saben me la hacen en los comentarios y por cierto asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones así no se pierden de cuando subo un nuevo video así que bueno amigos nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!